hola hola qué tal espero que estén bien en esta ocasión les voy a mostrar esto que encargamos lo encargamos por amor amazon es una cajita de dados con matracas y llaves salen un conjunto de herramientas pues manuales así son algunas de las especificaciones la verdad que las agarré en promo me parece aquí al final del vídeo les voy a dejar el vídeo pero es de estarla cazando ya que suben y bajan bastante con frecuencia pues entonces pues así es como llegó llegó dentro de una cajita nada más y ya aquí viene la caja tal cual es de plástico y aquí también viene este es todo lo que traen y viene este este folletito que trae alrededor de la caja la verdad es que la caja está muy bonita la verdad que se ve de buen material pero igual es un plástico que si dejamos caer algo así se puede agrietar y pues ya no va a ser la misma la misma función aquí son algunas las especificaciones trae matracas de tres octavos de un cuarto y de media ahí se me atravesó mi perrilla pero como pueden ver así más o menos son las medidas que trae son algunas este de los accesorios que trae trae bastantísimo son 230 piezas ahorita se los voy a mostrar todos a detalle o la gran mayoría de detalles por si se quieren animar o están pensando en comprar algo para echar mecánica o para tener en la casa la verdad que es un buen estuche no es el mejorcito porque toda tiene crasman uno más mejor pero creo que por el precio está bastante bien este aquí si trae todo ya más detallado por si le quieren poner pausa al vídeo pero si no ahorita se los voy mostrando poco a poco no todo a detalle pero si la más o menos cómo funciona y cuáles son las este lo que trae pues chequen aquí lo estaba tratando de quitarla el cartoncito no pude pero pues allá utilice las dos manos y ahora sí aquí como pueden ver está bien bonita la verdad ahí venía un poquito por viento pero nada nada fuera de lo normal aquí quise abrir las las cajitas y no pude tiene este segurito para que no se esté abriendo y cerrando algo de la ventaja de esto es que se pueden remover se puede sacar todo todo el estuchito este toda la caja pues o el cajón se puede salir todo por si lo vamos a ocupar de una sola medida ahorita les voy a enseñar cómo es bien fácil la verdad y pues empezamos por el desarmador cheque de la calidad del desarmador la verdad es que bastante bonito bastante bueno la ven en la neta y pues la verdad es que este pues crack man la neta es una una calidad bonita pues según tiene garantía de por vida aquí trae algunas llaves allen trae este varias la verdad son bastantes de ambos de ambos lados trae este llaves trae de diferentes medidas y aquí esta es la llave de un cuarto la matraca de un cuarto más bien chequenla que bonita está y pues así se escucha también y pues la calidad como pueden ver bastante bastante bonita bastante chula la verdad que si la recomiendo si nada más la quieren para algo no tan pesado o le quieren echar tal hacha su carro esto es un buen estuche la verdad yo este tengo otro estuche que después voy a hacer la comparativa por si se quieren animar ahorita les dejo un fragmento del estuche que es y a futuros vídeos ahí le voy a subir este las diferencias aquí chequen le trae estas patitas estas patitas nada más se sumen y es como podemos sacar la charolita así de sencillito y para volver a colocarla también se mete súper fácil no es nada complicado aquí trae algunas puntas para el desarmador estas estas puntas son buenas porque pues a veces que ocupamos nada más algo muy sencillito y pues aquí están los dados dados vienen a este largos y vienen cortos como pueden ver y ahí también en la charola viene este ya marcado la medida eso también está padre está chido la neta para no andar perdiendo o no dejar desacomodado los dados está muy bien podemos igual complementar con más dados que nosotros tengamos por ahí o si queremos comprar más dados también se pueden guardar tiene bastante espacio y como pueden ver para volver a meter es muy sencillito nada más es volver a poner la charola y nada más meterlo no tenemos que apretar nada y pues sencillito abajo de cada de cada de cada charolita trae pues su jaladera y pues ya chequen la calidad de las matracas están bien bonitas la neta bien bonitas yo tengo ya varias tuve de la marca husky tengo la de igual y tengo ahorita la krasman y la neta que la krasman si se las lleva por por el diseño está más bonita la verdad chequen cómo se escucha las calidades muy muy buenas la neta este es yo si tuviera los recursos un poquito mejor me iría por la que tiene casi como 400 piezas una cosa así 350 piezas pero pues es que también el precio se eleva casi lo doble entonces la verdad por el precio creo que está bastante bien está de comienzo y chequen nada más para apretamos las patitas y sale sale la charolita muy sencillito aquí ya podemos llevarnos la charola para no cargar toda la caja si es que así lo deseamos y pues ya nada más este checamos que esté todo correctamente y pues ya aquí son algunas de las piezas chequen muy muy práctico tiene bastante espacio por si queremos guardar más dados que tengamos ahí regados la verdad es que muy bonita la charolita así de sencillo se saca así de sencillo se pone no es nada nada complicado es muy intuitivo y pues esta es la tercera chequen esta es la que me voló la cabeza esta sí está bien bonita la verdad está de bastante tamaño chequela y está bastante pesada la verdad se siente de muy buena calidad está así está creo que es de las matracas más bonitas que he visto y también de las que más pesadas y todo la verdad es que está no le tengo no les pongo ningún pero en diseño en ergonomía en empezado todo la verdad es que bastante bastante bonita la verdad me gustó bastante esta matraca y pues ni hablar ayer así que en la calidad de crasman muy buena y pues aquí chequen aquí es el funcionamiento como se escucha de un giro al otro pero la verdad que está bien pesadita esta patalachas o tornillos bien apretados no se ve que se vaya a tronar tan fácil y pues aquí trae adaptadores trae este llaves también trae algunas trae estas chiquititas que se ven de juguete la verdad pero están bien bonitillas ahorita se las voy a mostrar más o menos cómo se ven para que se den una idea pero la verdad es que están bastante bonito vienen aquí sus bolsita por si las queremos guardar ahí o si simplemente la sacamos de la bolsita ahora sí que cada quien como la quiera ordenar pues pero trae de diferentes medidas ahí en la bolsita dicen por si le quieren poner pausa muy muy bonitas muy prácticas y pues ahora sí que si no queremos llevar algo pesado porque pues son llaves muy pequeñas que nos ocupa tanta fuerza o tornillos que no ocupan tanta fuerza pues la verdad que éste están súper bien la calidad ni hablar la verdad es que bastante bonitas y aquí se las voy a mostrar chequen qué bonitas están chequenlas el acero se ve bastante bien o el metal no sé que de que esté compuesto pero la verdad es que están de un buen tamaño chequen el tamañito están chiquititas son para tornillos muy muy chicos específicos hasta para traer el llavero la verdad es que están muy bonitas pero la verdad es que si se ve que están resistentes no se ve que se vayan a trenar muy fácil al menos hay que también tener cuidado y considerar que pues obviamente es para tornillos chicos bueno vamos a apretar o con tornillos demasiados apretados porque pues a lo mejor y si la podemos barrer aquí trae espacio para que si queremos guardar más llaves y pues si no aquí tenemos algunas como que unas muy básicas aquí lo único que este estuche si le faltó son como que más llave citas eso sí hubiera estado más padre y pues en este también la matraca traen muy poquitos dados eso sí como que lo que dije y chin pero de ahí en fuera si compramos otro estuchito de dados para llave de media o matraca de media pues para complementar pero si no chequen las calidades muy bonito ya sean las llaves ya sean las matracas a mí las matracas la neta que me encantaron yo tengo las de walt y me gustó más el diseño de la craftsman pero como ya tenía los dos me elegí por el de walt el de walt porque porque traía un poquito más de accesorios traía más llavecitas y pues el estuche la verdad es que me gustaba más el craftsman pero pues en funcionabilidad a mis necesidades pues decidí comprar este para ver si me convencía al final no me convenció y se lo pasé a un amigo pero este la verdad que que la calidad está muy buena si ustedes van empezando este es un buen estuche y no tan caro el de walt me costó un poco más elevado su precio no mucho pero un poquito más pero la verdad que ahí se van dando con el precio ahorita les muestro el de walt un poquitillo y ya futuro les estaré haciendo el vídeo de la comparativa pero chequen muy bonita esta matraca de esta se ve que le podemos dar sin resentimientos con todo y yo creo que no se truena tan fácil la verdad otra vez para poner el seguro y no se nos abran los cajones tan tan rápido pues nada más es este darle esta perillita girarla y ya se destraba o se traba el segurito ya no nos deja sacar las las cajitas y pues ahí tenemos todo en orden de que no se nos vaya a olvidar y que sin que removamos la caja de una tal manera que se nos caiga todo hay que sí tener cada vez que la vayamos a cargar sin cuidar que esté cerrado porque a lo mejor no sé no se va a caer en nada pero si lo ponemos de un ladito puede ser que se nos caigan unos cuantos dados y pues no se va a hacer un relajo pues más que nada pero chequen qué bonito está esta matraca es la más bonita la verdad y está bien pesadita la verdad y de buen tamaño en la neta para apretar bien machín la verdad es que está muy bonito los plásticos chequen hay también grabado los dados donde va a ir o las matracas donde van a ir todo como que todo bien ordenadito la escaladera también bien bonita también la caja de plástico también sin ninguna quebradura sin nada todo muy bien y pues esta es la caja de igual chequen la caja de igual es muy diferente a esta es lo que le comentaba que me gusta más la crasman porque pues se pueden sacar las gavetitas o los cajoncitos y pues en la de igual nada más es todo el estuche así no se ve mal ni si ni está mal pero pues si quieres nada más agarrar una para algún trabajo muy sencillito la crasman podemos sacar la cajita y no la llevamos los cajoncitos y no tenemos que correr con todo el estuche en este caso yo tendría que jalar todo el estuche es este y puedes poder hacer alguna trabajito muy sencillo la verdad que este pues es más práctica la crasman pues pero trae más más extensiones más dados más accesorios trae esta de walt ahí les voy a estar haciendo un vídeo de la compartida por si lo quieren ver a futuro y pues así es más o menos los precios que sube y que baja a veces está en cuatro mil a veces está en tres mil a veces está en dos mil quinientos y pues ahora sí que es nada más de estarla cazando espero les guste ahí estamos pues en otro vídeo es un poquito diferente de lo que nos llegó ahora que la carpintería pero pues ahí se los quería compartir cuídense machín un abrazo y ahí estamos